Vengan los solteros, y esto es para todos los solteros Y las solteritas, arriba la mano a las solteras Las solteritas, viudas, sin compromiso Lamento que hayas pensado, y para ti Más recursos de aventura, perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no hay que pedir, tener la excepción No te claves, no te claves, yo no quiero compromisos Yo soy una mente paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo uno se acude frente de más de mí, porque yo no doy más Y donde están las solteritas, con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y levante la mano el soltero feliz El que duerme con una despierta, con otra que llegue a su casa A la hora que quiera Al que no lo regaña Al que no le regaña en el celular Y al que toma un minuto Tres shots, tres shots, ya que coma un poquito Tres cajitas que levante la mano, el soltero feliz Y todos con la mano arriba, el soltero feliz Los que están en la mano con algún traguito, el soltero feliz Los que vinieron solitas, solitas, el soltero feliz Los que andan de parranda en parranda, el soltero feliz Manos pa' arriba y pa' arriba, el soltero feliz Manos pa' arriba y pa' arriba, el soltero feliz Manos pa' arriba y pa' arriba, el soltero feliz En esta noche Bueno, a todos ustedes Gracias por acompañarnos también Gracias por invitarnos Es un gusto para nosotros Compartiendo la alegría La música en esta noche Bueno, invitamos A bailar Y nos vamos con más Pobrecita mi tortuga Ella no puede caminar En la cima de una pata Ella no puede pachanear Pobrecita mi tortuga Ella no puede caminar En la cima de una pata Ella no puede pachanear Por eso es que baila así Saca la cabecita Saca la cabecita Saca la cabecita Saca la cabecita Saca no metiendo Pero con sabor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Para que me dejo a la chica La chica La chica Saludos Pobrecita mi tortuga Ella no puede caminar Ella no puede pachanear Ella no puede caminar De la cima de una pata Ella no puede pachanear Por eso es que baila así Saca la cabecita Mente la cabecita Saca la cabecita Mente la cabecita Saca la cabecita Mente la cabecita Oye Mampo Y ahora si todos los chapines Lo vamos a sacarle Y vamos a meterla Y dice Sacándola Metiéndola Sacándola Metiéndola Saca la cabecita Mente la cabecita Saca la cabecita Mente la cabecita Saca la cabecita Mi mente la cabecita Saca la cabecita Mente la cabecita Ponga sabor Des 되면 del maestro wilset Saca la cabecita y mete la cabecita La maripolquita Los de que están recibidos Seguro Buenas noches, seguimos por Haciendo Música Ahí para nuestra amiga Asi Felicidades, el este día especial A su querido Manuelito 12 meses que ya le ha regalado Una madre luchona, emprendedora Se merece todos los méritos Vamos a esto La discoteca El barrio guapa en la feca Todos la patean y la discoteca Todos super legendarios Los saludo Los legendarios El barrio Los legendarios Dígselo Díselo Y el barrio va para las fiestas, donde la pastilla y la discoteca ¡Ole, que mario! ¡Esta canta! ¡Ole, ojo! Sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando Bueno, acá estoy visitando el sostenido como he hecho cariño A los grandes amigos que nada más les habla a través de la chinita También paisano radicado allá en los Estados Unidos También queremos agradecer, gracias por invitarnos acá en este lindo lugar Es un gusto para nosotros Te voy a enamorar, mírala Ay, tigüita, yo sé que te va a gustar Le gustó, me va a sí Y de este bonito se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Es tan como pa' mí, como pa' que mi pastilla y mi corazón Y hacerla feliz Eso es yo que quiera, que le entrego todo Yo sabía cuidar y a mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Pero a la cabeza, con flores y carnitas Tengo mucho amor, vida, pa' que anda arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Yo no confío, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Y te voy a enamorar, pero a la antigüita Yo sé que te gusté Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sorrió, le gusté y me gustó Es tan como pa' mí, como pa' que mi pastilla y mi corazón Y hacerla feliz Ese es yo que quiera, que le entrego todo Yo sabía cuidar y a mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Me levanta besos, flores y carnitas Tengo mucho amor, vida, pa' que no está arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Nunca nos confío, ella es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita es un amor ¿Quieres hacer por qué está? Los de Génagres, oye Me voy a enamorar, ya se enamoró ¿Cómo lo mueven? Eso Los de Génagres Las amigas, así, me quía ¿Cómo mueven el gotecito? Se vale, se vale Oye chicas, y regáleme la botecita, botecita, botecita Y la botecita Andale chiquitita A bailar Jándale, mamacita A mover la cintura A mover el bote chiquitita A mover el bote, mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote, mamacita Quiero ver la botecita, 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 botecita La amiga Rosita, ¿cómo mueve ese? Botecito A ver, para el tiktoker A ver, para los tiktokeros Allá atrásito, ¿cómo mueven ese bote chote? A ver, para los tiktokeros Un solo de tiktokeros Saludos ahí para Lucy Raybubbo Atraés de la chiquita Saludos para Kahari A los que están allá atrásito ¿Cómo mueven ese bote? Botecito Ándale chiquitita A bailar charada Ándale mamacita A mover la cintura A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A mover el bote mamacita A mover el bote chiquitita A ver ese bote chiquitita Con sensualidad ahí A mover el bote chiquitita 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 Mi amor interno es de mi novia Pocotitos Sus piernas son como un barrio y carrecitos Y cuando va a la fiesta la llevo a bailar Gobiernas latas parecen quebrar Pocotitos que eres subrimos, que no bailan y da sabor A mi Pocotitos si eres mi amor Pocotitos al garro canrol Y no las viste con la luz del sol Y esta largarita que me hace pensar Que en pleno lluvia no se va a mojar Pocotitos que eres subrimos, que no bailan y da sabor A mi Bobotitos si le di mi amor ¿Cómo mueve esas caderas ahí? Bailalo, bailalo, bailalo Cintuita Bailalo, 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 bailalo Bailalo, 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 bailalo Bailalo, 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 bailalo ¿Qué te pasa? No aguanto El corazón que me espera no es el niquitiquita Ay Micaela, y es que estás bien pero bien Vuelve para allá, vuelve para allá, vuelve para allá Micaela, micaela, que tú tienes que estar en la milla Micaela, micaela, que tú tienes que estar en la milla Yo no sé lo que me va a pasar con la rica vida Esperando que me veran ese niquitiquita Niquitiquitiquita Niquitiquitiquita Y llegó el paso del modo sensual Y el paso del modo jugoso Y el paso del modo la noche ¡Vuelve para allá! Vamos a ir conversando temas Un poquito de merengue para que sigan gustando Para quienes quieran bailar ahí Todos cordialmente invitados Para que pasen ahí a la pista de baile Esperen que me la gozaron Y vamos a ir bailando Amigos de rito Oye ¡Máscolina! Máscolina Rompe la mano aquí Rompe la mano aquí Pacorina, bom bom, macorina, bombe la barra aquí Bacorina, bom bom, macorina, bombe la barra aquí ¡Hay una macorina! Baila Magui 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 El mujer, el mujer, el mujer, el mujer Tómalas, toma, 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 toma Tómala 12 en Aplaco Hasta la mañana Wow Un aplauso ahí para ustedes De abajo La gente de Chacualpa La gente de la canciola La parejita que nos haga la pista de baile Buenas noches La Rosita ahí Llega Rosita Voy a estar retomando vino Voy a estar retomando ron Voy a estar retomando vino Voy a estar retomando ron Como que, como que te viento Y se da y yo no hay que clamar Como que, como que te viento Y se da y yo no hay que clamar Yo como vino y yo como ron Con mi amanezco en mi mamá Y se da y yo no hay que clamar Y se da y yo no hay que clamar Yo como vino y yo no hay que clamar Yo como vino y yo no hay que clamar Yo quiero ron Y pasear con los amigos y gozarte con las amigas Yo como vino y 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 yo Voy a andar y tomando vino, voy a andar y tomando ron Voy a andar y tomando vino, voy a andar y tomando ron Como que tomo el teléfono y se daña y te reclama Como que tomo el teléfono y se daña y te reclama Yo tomo vino y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Y pasearé con los amigos y gozar con las amigas Y pasearé con los amigos y gozar con las amigas Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón Yo no vivo y yo tomo ron y me amanezco en el barrancón La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le toca las piernas, a la mujer me toca de las piernas La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le toca las piernas, a la mujer me toca de las piernas La guitarra toca de las piernas, a la mujer toca de las piernas Si a la guitarra le toca las puertas y vibrará el día pasón Si a la guitarra le toca las puertas y vibrará el día pasón Si a la guitarra le toca las puertas y vibrará el día pasón A la guitarra tocale, tocale la puerta a la mujer Tocale, tocale la pierna a la guitarra Tocale la puerta a la mujer Tocale, tocale la pierna Y dale una sobalita A las que están bailando A su ma... La guitarra tiene figuras de diferentes maneras La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tocale, tocale la puerta a la mujer Tocale la pierna A la guitarra tocale, tocale la puerta a la mujer Tocale, tocale la pierna Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toca un ratito Y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toca un ratito Y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también A la guitarra tocale, tocale la puerta a la mujer Tocale, tocale la pierna A la guitarra tocale, tocale la puerta a la mujer Tocale, tocale la pierna Ahora sí, una tocadita Pero a la mujer, pero despacio Así totalmente Quiero que me regalen una vueltecita Y los que están en la pista de baile Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para mover esas caderas ahí Vámonos, recién, no temas El saludo para nuestro amigo Que se reporta, nuestro amigo Mario Chay Que se visita a Mixa Costa Mi amores Mi amores A los amigos Dominguito López Domingo Píncipe A Diego Alcapito, saludos A Dionisio Salvador Domingo Píncipe Palmas Domingo Píncipe 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 Su belleza, su dester, y así cantó su corazón, yo conquisté. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Y así cantó su corazón, yo conquisté. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene este amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Me dejó por otro amor Desde ese día no confío en nadie Si con mi rumbo no mirara a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Digo primero No mentiras no No mentiras no Por favor, por quien me recuerda Por favor, si me da cariño Ojito y sincero Ojito y primero No mentiras no Contivamos un aliado y un saludo para las parejas Bien, la invitación para todos ustedes Salamitanos, caballeros Si no hay pareja puede bailar hombre con hombre, mujer con mujer Aunque sea ahí con la escoba Bueno, continuamos y seguimos presentando más de los temas Siempre con los super legendarios Salud para quienes están ahí en la pista de baile A la primera parejita que por ahí anda escuchando A las dos parejitas ya Invítense para acá a bailar Esta noche es para ustedes, vamos Y a la mariportista Club de Gritario del Sol Esta noche, su video Para bailar Te traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancala de mi alma, mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya que me recuerdas Que no quede huella, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya que me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo Ya te perdí ¡Venga! ¡Rosa, cumbia! ¡Volta, boltecita, boltecita ahí! ¡Ey, ey! ¡Sabrosura! ¡Eh, eh! ¡Rosa! Loquito por ti Loco loco Loquito por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos de tu boca ¡Ay, quítate un cuerpo bonito! ¡Eres para mi candor! ¡Eres para mi una diosa! Yo que vivo enamorado de tus ojos de tu boca Yo que vivo enamorado de tus ojos de tu boca Por ti, por ti Loquito por ti ¡Ay, loco loco! Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca te me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco loco Yo que vivo enamorado de tus ojos de tu boca Loquito por ti ¡Ay, loco loco! Loquito por ti Por mi boli Y arriba la mano, arriba la mano Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y esta gana rachada que tú me mandas a traer Ya viene lo que bailaba solo por venir ya a ver Ay adiós canoa, me voy pa' vete Ay reyando la aurora, me voy pa' vete Canoita adiós, me voy pa' vete Canoita adiós, me voy pa' vete Ay pa' vete, ay pa' vete Y estos panes pa' que son Para comerlos con café Y estos panes pa' que son Para comerlos con café Ay adiós canoa, me voy pa' vete Ay reyando la aurora, me voy pa' vete Ay reyando la aurora, me voy pa' vete Canoita adiós, me voy pa' vete Canoita adiós, me voy pa' vete Ay pa' vete, ay pa' vete, ay adiós canoa, te voy pa' vete Mambo Oye Juanita, nos vamos pa' vete Y eso ahora un placer, goza y baila, legendario, y suene Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto, lo que traigo aquí a mi corazón Me gusta tanto, me enloquece, y no lo puedo ir a ocultar Y en todos lados me aparece, como ilusión en mi mirar Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho, es el grande amor que me has hecho Latido a latido, te siento conmigo, yo quiero ser más que... Que tu amado y amigo Elby Uy La gente de Chica Celango, saluditos ahí Soy de amor Quiero que todos hagamos palmas ¡Meguela, gongos! ¡Meguela, gongos! Y no fue pasaje, no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer ¡Meguela, gongos! Mentirosa, no vuelvas más, nunca más Porque dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mi corazón Mentirás cuando me decías que era sólo para ti Mentirás cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentirás que te creías que te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Nuestro amor no puede ser, que por mi culpa acabará No me acoses por favor, eso es algo que volví a hacer No te dejaré a amar, como me debe terminar No te quiero venir a llorar, dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará, y aunque te extrañe, no volveré No me buscarás a amar, tal vez sea mi corriente para los ojos No te dejaré a amar, como me debe terminar No me quiero venir a llorar, dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará, y aunque te extrañe, no volveré No me buscarás a amar, tal vez sea mi corriente para los ojos No te dejaré a amar, como me debe terminar No te quiero venir a llorar, dame un beso y dime adiós Y aunque te extrañe, no volveré No me buscarás a amar, tal vez sea mi corriente para los ojos Y aunque te extrañe, no volveré No me buscarás a amar, tal vez sea mi corriente para los ojos No me buscarás a amar, tal vez sea mi corriente para los ojos Y un beso y nos vemos el otro año, el próximo evento ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Hola! ¡Solo súper legendario! ¿Y qué va? ¿Estás listos ahí para el amigo Elidio Chancha El famoso Bánica Amigos Amigos de Benicio Salvador Rosita Rosita No no sé quita Yo la sarta Baina con la riqueza ¡Buelo, mami! ¡Rico! ¡Sabroso, eh! El salón para el top Lucita, con el digitario La Lucita Ajá, ajá, ajá ¡Taila con la barriguita! ¡Buelo, mami! ¡Buelo, mami! Yo quiero que éste sí Bien 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 ¡Orá, Alex! ¡Los dos! ¡Aquí va! Amigo Wilson Soto La Rosita Amigo Wilson Soto Para el Doc Rosita Con los vegetales Goza Y yo, y la, 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 y Lupita, pueblo tequitario, ya tú sabes Amanda, baila con la barriguita Yo quiero quedar, yo quiero quedarte así Vueltecita, 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 vueltecita Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Al círculo Me quieren agitar, me invitan a gritar Soy como una roca palabra, si no me toca No hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Y en mi situación, una desolación Soy como la dejo, lamento Boliviano, su día empezó Y no va a terminar, a nadie le ha sido Yo, yo, yo Y yo estoy aquí, borracho y lago Y mi corazón, idiota Por siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Ay, mamá, no te peines en la cama Y los viajantes se van a atrasar Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan No hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Y en mi situación, una desolación Soy como la dejo, lamento Boliviano, su día empezó Y no va a terminar, a nadie le hace daño Yo, yo, yo Yo estoy aquí Como dice Borracho y lago Y mi corazón, idiota Por siempre brillará Por siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre De mamá, no te peines en la cama Y los viajantes se van a atrasar Y con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Lo, 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 lo